Espero que les guste mi nuevo tema, se llama Yo no sé vivir sin ti Se graba el tema Yo no sé vivir sin ti Compositor Gregorio Elrazi dice así Yo no sé vivir sin ti Me acostumbré a ti, a tu forma de abrazarme y a sentir el calor de tu cuerpo en mis manos Regresa amor, yo te lo pido una vez más Yo necesito de ti para volver a creer en el amor una vez más Dame otra oportunidad Para confesarte que yo te amo como a nadie había amado en el mundo Tú eres la mujer que a mí me hace feliz Con tu mirada y tu sonrisa Tú enamoraste a mi corazón Y lo atrapaste, te lo llevaste contigo para hacerme sufrir Tú te fuiste de mi lado para siempre, para no volver jamás Regresa amor, yo te lo pido una vez más Yo necesito de ti para volver a creer en el amor una vez más Dame otra oportunidad Dame otra oportunidad Para confesarte que yo te amo como a nadie nadie había amado en el mundo Tú eres la mujer que a mí me hace feliz Con tu mirada y tu sonrisa Tú enamoraste a mi corazón Y lo atrapaste, te lo llevaste contigo para hacerme sufrir Y tú te fuiste de mi lado para siempre, para no volver jamás Y tú eres la mujer que te fuiste de mi lado para siempre, para siempre, para siempre, para siempre ¡Gracias!